Hola amigos, soy Yero39, este es el segundo vídeo que grabo seguido porque el primero me he dado por error al audio y me ha grabado el audio con el micro de la webcam y se ha grabado fatal y menos mal porque el vídeo era malísimo porque lo único que hemos conseguido yo buscaba una versión más avanzada de GIMP en IPPA Manager y no he conseguido más que instalar la versión estándar solo que con un tema que pone los iconos en gris pero os voy a enseñar una página que es artgenome.org temesgtk2 que tiene 101 temas para cambiar GIMP a nuestro gusto para Ubuntu porque hay muchos para temas para Windows pero no para Ubuntu. Entonces de los que yo conozco hay muchos, vamos a echar un vistazo esta es la mejor página que he visto yo de temas para el táctil, este está muy bien se pueden instalar varios y probarlos guardamos el archivo que vendrá comprimido nos vamos a descargas el táctil este lo deja en oscuro pero con bien los iconos y todo estáctil pues lo cogemos, lo copiamos, nos vamos a nuestra carpeta personal, mostrar archivos ocultos GIMP 2.8, temes y lo pegamos aquí Y ahora abrimos GIMP, nos vamos a editar, preferencias, tema y ya tendremos, no, hay que reiniciarlo, hay que cerrarlo y volverlo a abrir o si no nos lo reconoce. Lo cerramos, volvemos a abrir GIMP y ahora sí nos saldrá el tema nuevo. Editar, preferencias, este tema a mí sí me gusta, tactile, aceptar, hay que volver a reiniciar, si no me equivoco. Vamos a ver ahora, pues no hace nada. El tema táctil, habrá que retocarlo. Carpeta personal, esto no es nada, es simplemente mostrar archivos ocultos, que hay que quitar carpetas. En temes, tactile, pues escoger los iconos, control A, control X para cortar y los pegamos fuera de la carpeta. Ya está. Ahora reiniciamos GIMP y vais a ver cómo ha cambiado. ¿Veis? Ya sale GIMP en negro. Este tema a mí me gusta. Os habéis quedado con la copla, ¿no? Como se hace para que reconozca el tema. Pues este tema no está mal. Vamos a abrir una imagen nueva, una plantilla, A4 horizontal, como siempre. A mí este tema me gusta, lo voy a dejar en oscuro y se ven muy bien las opciones y los iconos. Pues la página, ya digo, aquí tenéis 21.000 temas para descargar. Hacéis lo mismo. Vamos a descargar otro para echarle un vistazo. Hay muchísimos. Vamos a ver uno que me suene que esté bonito. A mí porque me gustan los temas oscuros, pero si queréis uno clarito, pues también se puede poner. Vamos a probar este en tonos grises. Download. Hacemos lo mismo. Guardar archivo. Nos vamos a descargas. Lo tenemos aquí. A ver, este. Extraer aquí. Tendremos que hacer la misma operación, ya de antemano os lo digo. GTK2, TLS Bruises. Este tiene además varios. Este va a ser más complicado. Porque precisamente es complejo. Este para que lo lea va a ser más complicadito. Vamos a probarlo así, por las buenas, a ver si quiere portarse bien GIMP. Pero me extraña que lo detecte, el tema. Porque las carpetas vienen complejas. Se podría instalar. Es que ni lo lee aquí. Ni lo lee. Es más, es que ni lo lee el tema. Pues de este nos olvidamos. Vamos a probar con otro más normalito. Que he ido a elegir uno que se las trae. Vamos a ver. Es que no sé, hay tantos. Quedaros con la página. Argenome.org.temes.gtk.pag2 Hay siete páginas de temas. Este en gris. Venga, vamos a probar. Marvel Eyes. Guardar archivo. La misma operación. Descargas. Marvel Eyes. Descomprimimos. Extraer aquí. Vamos a ver la composición. Este viene con GTK RC solamente. Cosa más rara. Esto parece más bien un tema de Ubuntu. Me voy a encontrar un tema normal. A ver este. Descargas. GTK2. Bruce and Marvel Eyes. Extraer aquí. Este directamente pone GTK2. No lo descargas. GTK2 es el mismo. Es que este viene hasta con Metacity y todo. Pues nada. Me parece que nos vamos a tener que quedar. Porque estos temas se complican. Y la instalación se hace imposible. Darky Luches. Marvel Eyes. GTK2. Extraer aquí. Tango Industrial. Vamos a ver. Es que son temas GTK. Vamos a probar uno de los primeros. A ver. Son temas antiguos. Y vienen para otras versiones. Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba este? Que he descargado. Crear Lux. Ya me pierdo. Tango. Tish. Mare. Bruce. Tactile. Darky. Lucha al final. He descargado. No. 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 No sé ni el que me he descargado. Bueno. Vamos a probar para terminar este. Vista Grey. Vamos a ver. Vista Grey. Extraer aquí. Link. A ver si este lo podemos ver. Por si os gusta más. Este parece que viene normal. Bueno. Que va. Viene con Metacity y todo. Vamos a probar. Este por lo menos. Qué casualidad que el que me gusta funciona. Recargar. Tema actual. Reiniciar. Ah no. Esto es para reiniciar los valores predeterminados. Aceptar. He hecho una tontería. Ventanas. Ventana única. Editar preferencias. Tema. El tactile ya sabemos que funciona. Pues es lo que tenemos. El tactile en oscuro. Podéis ir probando y se hace lo que os he comentado. Y eso. Pues hasta aquí este vídeo amigos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Veamos. Para más. Gracias.